Hola ITPros, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la administración del almacenamiento en Microsoft Azure hay que tener mucho cuidado con los SaaS Token, estos accesos que nosotros podemos conceder para acceder a los recursos que tenemos en una cuenta de almacenamiento de Azure. Hay que tener mucho cuidado porque hay que manejar de una forma correcta los permisos y estos SaaS Token y que obviamente no todo el mundo tenga acceso a estos URLs que se generan para poder nosotros acceder a estos recursos, recursos que podemos acceder de forma individual a un usuario, por ejemplo, podemos darle acceso a un SaaS Token o a una aplicación, también podemos manejarlo directamente desde este SaaS Token. Cuando nosotros nos vamos a las cuentas de almacenamiento, vamos a irnos a la parte de Storage. Aquí nosotros en las cuentas de almacenamiento que tenemos creadas, podemos irnos a sus propiedades, por ejemplo, y podemos irnos aquí a la parte de lo que es los recursos compartidos de archivos o los tipos de almacenamiento que nosotros tenemos. Y nos podemos ir a la parte de las firmas de acceso compartido. Aquí es donde nosotros vamos a poder acceder o vamos a poder generar lo que son cadenas de conexión y SaaS Token. Estos SaaS Token o firmas de acceso compartido lo que hace es generar una URL firmada que otorga acceso a los datos que nosotros tenemos en nuestra cuenta de almacenamiento de Azure. Y el nivel de acceso que podemos otorgarle de forma personalizada, podemos hacerlo por el usuario. Los permisos varían también entre lectura, escritura o acceso completo. Y nosotros podemos entonces tener el alcance para que se pueda acceder a un solo archivo o a un contenedor o a toda la cuenta de almacenamiento completa. Y también genera un tiempo, podemos generar un tiempo de caducidad también para tener completamente personalizable todo el acceso que queremos darle a estos SaaS Token. Aquí nos dice que esta firma de acceso, entonces nosotros podemos acceder o podemos darle permiso tanto a un archivo, por ejemplo, o a un servicio de archivo que tengamos. Recordemos que en las cuentas de almacenamiento tenemos diferentes servicios de almacenamiento como contenedores, recursos compartidos de archivos, colas o tablas. Podemos darle también acceso al tipo de recursos permitidos, por ejemplo, a tipos de servicio, a contenedores o a objetos. Y también los permisos permitidos como lectura, escritura, eliminar, listar, agregar, crear, actualizar, procesos también, almacenamiento inmutable, eliminación permanente, y todos estos podemos controlarlo. Por ejemplo, yo quiero darle solamente permiso de lectura a este usuario que no pueda eliminar, que pueda listar el contenido que se encuentra en esa cuenta de almacenamiento y en ese servicio de almacenamiento en concreto. Y no voy a darle permiso, por ejemplo, de crear lo que viene siendo archivos allí. Yo puedo darle una fecha específica de inicio y una fecha de finalización. Si queremos, por ejemplo, complementar un poco más esa personalización, podemos dársela directamente desde aquí. Por ejemplo, yo quiero darse solamente hasta el 1 de diciembre. Puedo también especificar una fecha, un rango horario, una zona horaria. Y podemos decirle también desde qué direcciones IP vamos a poder permitir esa conexión. Yo puedo decirle que el usuario se va a poder conectar solamente desde su dirección IP o una aplicación o directamente un servicio. Y también podemos especificar los protocolos permitidos. Yo solamente quiero que sea HTTPS o también que pueda ser HTTPS y HTTP para una quizás mayor seguridad. Podemos tener allí HTTPS solamente. Y tenemos el nivel de enrutamiento preferido. Y también podemos crear una clave de firma. Podemos utilizar una clave de firma 1 o clave de firma 2. Entonces, allí nosotros podemos tener toda esta generación de lo que son estas firmas de acceso compartido. Podemos nosotros darle aquí, por ejemplo, podemos decirle que la dirección IP o el intervalo de la dirección IP de los que se acepten solicitudes. Y cuando yo selecciono, por ejemplo, los tipos de recursos que queremos darle acceso, por ejemplo, a los servicios o a un contenedor solamente, me va a habilitar allí la parte de generar la clave o la cadena de conexión ISAS. Yo puedo generarla y automáticamente me va a generar las cadenas de conexión. Cadenas de conexión, por ejemplo, para una aplicación, el token de SAS también podemos copiarlo. Podemos también tener la URL de SAS de Block Services, la URL de SAS del servicio de archivo. Cada uno de los servicios que tenemos en las cuentas de almacenamiento de Azure nos va a generar una URL de SAS para poder utilizarla directamente en ese tipo de almacenamiento que nosotros tenemos, como por ejemplo, del servicio Table o de Cola o de Cube. Vamos a poder generar una URL de SAS y tenerlo, por ejemplo, para la general, para el acceso desde un archivo, desde un, por ejemplo, desde un usuario, podemos tener aquí el token de SAS y podemos tener allí, podemos copiar, por ejemplo, nuestra URL y dársela al usuario que va a tener acceso a esa cuenta de almacenamiento o a la aplicación a través de la cadena de conexión y vamos a poder generar todo lo que son nuestros accesos ya mucho más, digamos, personalizados y mucho más seguros. Hay que tener en cuenta esta parte porque si tenemos cuentas de almacenamiento que tienen información muy sensible para nuestra empresa, pues no deberíamos darle acceso a un usuario, por ejemplo, para que acceda a esa cuenta de almacenamiento o también controlar de una forma eficiente los accesos o los permisos que le damos a estos usuarios. Entonces, para que tengan en cuenta allí, al momento de generar estos SAS tokens, qué significan, para qué podemos utilizarlos y allí vamos a poder tener la personalización y el permiso que podemos darle a cada uno de los accesos a los tipos de almacenamiento que tenemos en nuestras cuentas de almacenamiento de Azure y saber controlarlos porque he visto muchas veces que dan permiso de todo a una cuenta de almacenamiento donde tienen información sensible, donde tienen información importante y tienen filtraciones. De hecho, hace poco se conoció, hace poco se conoció la noticia de que directamente algunos trabajadores de Microsoft, empleados de Microsoft, publicaron una URL de SAS token y que fue accedida por muchos usuarios, al menos no fue información sensible de los clientes de Azure, pero sí fue información que pudieron acceder a través de una URL publicada en un repositorio de GitHub y allí entonces pudieron acceder a información importante como números de teléfono y cuestiones, direcciones de los propios empleados de Microsoft. Entonces, hay que saber controlar muy bien estas URL de SAS token porque es un riesgo de seguridad para las cuentas de almacenamiento en Azure. Gracias. Gracias.